En Michoacán, la reforma educativa va con todo, sin importar costos políticos o sociales. Survalló el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García. Pero ya lo dijimos nosotros, vamos con la reforma educativa. Si tenemos que enfrentar un costo que ya lo estamos enfrentando, lo vamos a asumir. Cuestionados sobre la posibilidad que en la entidad se pueda afectar el inicio del ciclo escolar por el rechazo de la CENTE a la reforma, el gobernador y el secretario de Educación, Jesús Sierra, coincidieron que no hay indicios que una situación así esté en puerta. Creo que sí, espero que el próximo lunes, el martes, ustedes den cuenta de un inicio escolar pleno en todo el estado. Creo que estamos en condiciones de que así sea. No hay en este momento ningún evento que nos permita verlo de una manera diferente. Sí, no tenemos ningún comunicado oficial de ningún plantel, ni de ningún director, ni de supervisores, pero desde luego que estaremos atentos a cualquier circunstancia. A pregunta expresa sobre la aplicación de sanciones a profesores que no inician el ciclo escolar, Jesús Sierra dijo que solo serían casos muy extremos, pero confió en que no se afectará a la niñez michoacana. Bueno, la sanción se va a aplicar siempre y cuando exista una situación insuperable, como última medida o como un extremo, pero yo en este momento no veo esa circunstancia, es más, ni siquiera la veo, no tengo elementos para decir que no están asistiendo a clase. El secretario de Educación recargó que hasta el momento ninguno de los dos sindicatos del sector educativo mantiene algún conflicto con el gobierno estatal, por lo que las acciones para presionar al gobierno federal sobre la reforma educativa no deberán afectar a los educandos de la identidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz.